Hola, buenas madrugadas. Ya estamos de vuelta a la segunda cita del programa Estalista. Dos nuevas horas viajando por esos universos del misterio que aquí nos gustan. Hasta las cuatro tenemos las tres en las Islas Canarias para disfrutar de la mutua campaña y de la pasión por la radio. Esa que se hace de madrugada, la que sirve para escuchar y para comunicarnos. Y es para nosotros un placer estar aquí, compartiendo este tiempo y llenando el espacio en blanco que a las dos y ocho, una y ocho en las Islas Canarias comienza en directo desde el Estudio 201 de Radio Nacional de España aquí en Madrid hasta cualquier parte del mundo donde se nos sintonice. Y hoy, como siempre, el programa llega con cinco regalos. Es nuestra modesta forma de premiar vuestra fidelidad. Algo que sabemos y que deseamos daros las gracias. Sabemos que estáis ahí cada día más, pero necesitamos ser muchos más. Es la clave del futuro que nos espera. lo que iremos contando poco a poco. Eso y aprender de ejemplos como el que nos ha dejado Vicente Ferrer. Ayer ya os hablábamos de él. El sol ha transformado la vida de millones de personas en la India. Ojalá aprendamos y sigamos su ejemplo. Entre todos, podemos. ¡Fuerza! 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 del Espacio en Blanco y hoy el programa viene con visitas importantes y con temas de actualidad, así que preparaos que el viaje comienza y estos son los primeros datos de nuestro primer invitado. A lo largo de los próximos minutos nos visitará un personaje muy conocido en todo el mundo. Adorado por muchos, criticado por otros, fue el exponente más claro del fenómeno conocido como el contactismo. Nos estamos refiriendo a Sisto Paz. Nació el 12 de diciembre de 1955 en Lima, Perú. Hijo de un conocido investigador del fenómeno OVNI, Carlos Paz García creció en un ambiente familiar muy propicio a la investigación de la vida extraterrestre, ya que su padre, desde muy joven, lo llevaba a conferencias que trataran el tema. Paz García fue fundador del IPRI, el Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias. Durante su adolescencia fue socio activo del IPRI y desde 1974 asegura haber vivido experiencias de contacto extraterrestre. En cinco ocasiones ha convocado con anticipación a periodistas de diversos países a presenciar el avistamiento de un OVNI en el cielo del desierto de Chilca. A raíz de estos primeros contactos y por orden de los maestros superiores, funda la misión Rama y la conduce hasta el momento de su disolución en 1990 para evitar un posible sectarismo. Incluso afirma haber visto solo o a veces acompañado OVNIs y sus tripulantes, así como haber viajado con ellos en más de una ocasión. Estos son algunos de los datos de nuestro próximo invitado. Hoy está con nosotros para relatarnos parte de sus nuevas experiencias. Ahí están esos primeros datos y hasta Málaga nos vamos para saludar a nuestro invitado Sixto Paz. Buenas noches, Sixto. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Realmente un gustazo. Igual te digo, igual te digo. Vaya noche que te vamos a dar, ¿eh? No te vamos a dejar dormir en un ratito. No, no hay ningún problema, al contrario. Realmente un placer poder compartir contigo y con todos los radio oyentes. También para nosotros que estés ahí. Has estado un montón de veces en el programa. Tengo grabaciones tuyas, no sé, en Canarias, ¿te acuerdas? Cuando estuvimos en la playa del Chocorro con tantísima gente. Al lado del inolvidable Paco Padrón. Sí, señor, sí, señor, con Paquito Padrón. Y yo creo que la última vez que nos vimos fue en México, ¿te acuerdas? Sí, sí. Lo hicimos en un restaurante. En México, así es. Mira que estamos dando vueltas por el mundo. Queremos ir a tu país. Habíamos previsto un viaje a Perú este año. O sea, ahora lo tenemos que retrasar un poquito, pero quizá a lo mejor a final de año nos vamos por allá. Si es así, si es así, salgamos juntos a Chilca. Por favor. Pero avísame con anticipación. Por favor, por favor. Ya, pues me avisas con anticipación y cuenta conmigo que nos vamos al desierto de Chilca. Si Dios quiere. Bueno, ahí estaba tu biografía. ¿Cuántas veces has estado en contacto? ¿Desde cuándo? ¿Desde esa fecha? ¿Sigue el contacto todavía? ¿Sisto? Sí, mira, el contacto empezó en el 74. El contacto continúa. Es más, ocho veces se ha invitado ya a la prensa. O sea, ya no cinco, sino ocho. No te voy a perdonar que no nos hayas amado. Sí, y precisamente porque no teníamos un contacto. Qué bueno que se haya podido actualizar el contacto entre nosotros. Pero ese contacto realmente fue para el mes de marzo de este año. Quienes entren por YouTube y pongan Chilca marzo 2009 tendrán acceso a los videos en donde aparecen los periodistas que nos acompañaron, incluyendo a un abogado y juez del programa Caso Cerrado, que es el programa de mayor rating en la actualidad en Telemundo de Miami y en los países de habla hispana. El programa Caso Cerrado pues resuelve casos, podríamos decir, legales. Sin embargo, pues la forma como se desempeña la juez realmente la hace ser una persona muy, muy especial y querida. Pues ella nos acompañó, fue una de las personas que con los periodistas estuvieron presentes en este encuentro los días 30 y 31 en marzo de este año y vieron aparecer dos objetos, uno primero a las 9 y otro a las 9 y 10 de la noche, con diferencia de 10 minutos entre uno y otro. Y en los videos van a poder escuchar incluso el testimonio de ella, fue innegable, lo oímos. Y entre las personas que también estaban presentes estaban los periodistas del diario El Comercio de Lima. Entonces entre ellos el periodista Arturo Villar, que pone ahí las fotografías que ellos captaron, su testimonio, lo que ellos vieron, dedicaron una página completa del diario de mayor circulación nacional, el diario decano de la prensa peruana y el más serio. Así que también hay otros videos de periodistas del Canal 13 de Lima, de Radio Nacional del Perú. O sea, realmente pues los periodistas que estuvieron con nosotros pudieron realmente verificar la vigencia del contacto. Y esta era la octava vez que se invitaba a la prensa. La vez anterior había sido en el año 97, en 1997, pues en esa ocasión sí se invitó a los periodistas para que estuvieran con nosotros seis días en el desierto. Y en aquella ocasión, periodistas como Rosario Abranz, del diario Expreso de Lima, Cecilia Novoa, del diario Idequito de Ecuador, Eulalia Madriguera, de Televisión del Conéctico de Estados Unidos, Alicia Escribano, Conor, del diario Nación de Buenos Aires, tuvieron la oportunidad no solamente de presenciar la aparición de las naves, sino vieron cómo en estas naves proyectó unas de luz y formó un domo luminoso. Lo que conocemos nosotros dentro de los grupos de contacto, como los cendres, las puertas dimensionales. Y estos periodistas también vieron materializarse en las palmas de sus manos lo que conocemos dentro de los grupos de contacto, como los cristales de sesión, que es una iniciación, una materialización de una especie de plasma que quiere una forma como de pirámides. Y los periodistas lo vivieron, y algunos de estos periodistas fueron invitados a entrar dentro del domo de luz, entre ellos la periodista Rosario Abranz. ¿Y entraron? Sí, entraron dentro del cendra y vieron al ser. Es más, en uno de los 13 libros que tengo publicados, que se llama La insólita invitación, con el permiso de ella, con su autorización, está extraído el testimonio del artículo de prensa que ella publicó en el diario Expreso de Lima, donde ella revela realmente lo que fue la experiencia, lo que ella vio, cómo era el ser con el que ella estuvo en contacto. Bueno, yo apunto esa cita para Chilca este año o el siguiente, cuando vayamos te avisamos con tiempo. Por favor, claro que sí. Vamos a ver si podemos ir sintéticamente y lo más escuetamente posible explicando las cosas. ¿Cuántas veces? Bueno, antes de nada, ¿qué haces en España? ¿Qué has venido a hacer? ¿Una gira? Bueno, este, vengo a presentar mi decimotercer libro, que se llama El instructor de nuevo tiempo, ya, y este... Ya no lo estás mandando, ¿eh? Sí, ya, este libro realmente, pues, es muy orgulloso de él, realmente, porque es toda la guía práctica del desarrollo físico, mental y espiritual, técnicas, ejercicios que hemos nosotros implementado en nuestros grupos a lo largo de todos estos 35 años. Eso por un lado. Por otro, es que venía también para un encuentro mundial de contacto que se realizó en Castellón, ¿no? En la provincia de Castellón, ¿no? En la comunidad valenciana. Esto fue la primera semana de junio, y realmente fue una experiencia maravillosa, hermosa, organizado por la gente de Valencia, Castellón, de Benyoc, y vino gente, que te digo, de Suiza, de Alemania, vino gente de Inglaterra, del Uruguay, o sea, de muchos, muchos países, aparte de la gente de España, de los grupos, ¿no? Y estuvimos realmente casi cinco días en el lugar. Nunca falta realmente gente que no va, o sea, que no tiene muy buenas intenciones al respecto, ¿no? Un mes antes comenzaron a llegar e-mails de ciertos grupos de personas amenazándonos de que sí íbamos al lugar, nos iban a hacer la vida imposible, que ellos recibían mensajes hasta de Dios Padre que les decía que nos acercamos a esta montaña, tontería y media. Y resulta ser incluso que apareció una de estas personas ahí tratando de hacernos insufrible la reunión y todo, pero sin embargo se dieron experiencias muy bonitas. Hubo una experiencia de cendra, una experiencia de recepción de cristales de cesio, hay algunas fotografías realmente muy interesantes de estas energías concentrándose en el lugar, las experiencias, hay un testimonio ahí escrito, el informe de la experiencia, accesible para todas las personas que estén interesadas y que quieran realmente saber más del tema, ¿no? Bien, luego sí quizá demos alguna dirección para poder verlo. Últimamente he visto varias críticas en contra de tu persona acerca de la Misión Rama. La Misión Rama, según decíamos aquí, la cerraste, la diste por concluida en 1990. Ah, sí, se disolvió como organización en 1990. ¿Y la has vuelto a reactivar o...? No, o sea, cuando se disolvió Misión Rama como organización, volvimos a ser lo que éramos originalmente, un grupo de amigos en torno a experiencia de contacto. Entonces los grupos de contacto funcionan como eso, como un grupo de amigos. Sí, sin que haya detrás eso una organización más compleja. De ninguna manera, somos amigos. Vale, vale, perfecto. Perfecto. ¿Cuántas veces has visto a esos seres, supuestos seres? Permíteme que diga. Ya, mira, no hay ningún problema. Físicamente los extraterrestres los he visto 11 veces en estos 35 años. Físicamente, 11 veces. ¿Y cómo eran, Sisto? ¿Se ha tratado de hacer un resumen? El primero que vi, que fue en el año 74, medía 1,80 m de estatura, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, ojos marcadamente oblicuos, parecía un coreano, un mongol, un oriental. Tenía el pelo lacio, frente amplia, bastante corpulento, parecía un físico-culturista, con un traje abulsado, un color claro, un cinturón y unas gotas. Posteriormente a eso, también en compañía de otras personas, vimos a un ser de, por lo menos, unos 2 metros y media de estatura, que lo corto, un coreano platinado, la pensé como un nórdico, como un escandinavo. Y en otras ocasiones he vuelto a ver a gente como este primero, como el primero de rastros así orientales, que serían seres que viven en una colonia de vía artificial en Ganímedes. Los otros, el más alto y todo, vendría de un planeta, la estrella cercana de Centauro, o sea, de lo que se conoce como Apu. Aparte de esto, pues hay otro ser y otras civilizaciones que también están llegando a la Tierra. Y no todos tienen aspecto antropomorfo, humanoide. Los que nosotros hemos conocido tienen ese aspecto, pero sabemos que hay otros totalmente diferentes. ¿Y las naves? ¿Cuántas veces las has visto? Bueno, eso sí, ya es un poco difícil saberlo, porque imagínate, después de 35 años, son muchas, muchísimas. Estaba leyendo, ya están llegando un montón de preguntas. Ahora, es natural que hayan críticas a mi persona, que haya críticas al trabajo que hacemos y todo, porque siempre que una persona de alguna manera se haga pública, siempre está sujeto a la crítica. Ahora, críticas hay muchas con razón y hay otras también sin razón alguna. Entonces, nosotros acogemos, y yo en lo personal, todas las que vienen con buena intención y que sirven para crecer, madurar y superar errores y defectos. De eso se trata. Hay una especie de plan, Sisto, te lo he preguntado otras veces. Estoy tratando en esta primera parte de hacer un resumen de lo que has contado otras veces para situarnos y situar a la nueva gente que nos está escuchando, que quizá no tenga todos los datos acerca de ti. Sí, de todas maneras, les invito a que entren en YouTube y van a encontrar cantidad de vídeos en donde yo expongo en conferencias y en talleres y todo, mucha de toda esta información. Quizás una de las informaciones más interesantes es que los extraterrestres nos dicen que hace 1.200 millones de años la Tierra murió producto de impacto de lluvia meteórica que extinguieron la vida en la Tierra. O sea, no hace 65 millones de años con ese meteorito de casi 10 kilómetros de diámetro que impactó en las costas de Mérida y en Huatán y precipitó la extinción de una parte de los dinosaurios y el fin de la era secundaria, o en eso soy quien hizo el terciario. Mucho antes que eso, según los extraterrestres, la Tierra murió. Y para los extraterrestres el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral, la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces, un grupo de civilizaciones extraterrestres, según ellos, con la autorización de jerarquías cósmicas, viajaron a través del tiempo y del espacio y llegaron a la Tierra antes que la Tierra muriera e impidieron de que muriera, creando con ello un tiempo alternativo paradójico, que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo. De tal manera que, según esto, nosotros viviríamos un tiempo alternativo al margen del tiempo real, una especie de tiempo virtual. Entonces, al ser paradójico, supuestamente sería irreconciliable. Jamás tendrían que conectarse este tiempo con el tiempo real. Sin embargo, pues, como a lo largo de todo este proceso de experimentación por parte de estos seres tratando de crear las condiciones aquí en la Tierra, y no solamente en la Tierra, en otros siete planetas más, como para que surgiera una civilización con potencial psíquico y espiritual bajo un patrón de evolución diferente que les sirviera a ellos de modelo y les permitiera a ellos superar una serie de efectos y errores que ellos también habían cometido en su proceso evolutivo. Pues, ha habido tal nivel de interacción entre ellos que ha habido hasta casos de hibridación y mestizaje entre estos seres y nosotros. Todo esto ha creado una serie de distorsiones dentro de esta paradoja de espacio-temporal, y según ellos, ahora, a los que nos estamos acercando al final de un ciclo cósmico de 26.000 años, una especie de día galáctico... ¿El 2012, quizá? Sí, justamente coincidiendo con la profecía de los mayas del 2012, existe la posibilidad de ese llamado giro del tiempo de los mayas no sea otra cosa que la sincronización de los tiempos, que este tiempo alternativo paradójico en el que nosotros nos encontramos se junte con el real tiempo del universo y se forme una especie de tercer tiempo, un tiempo mistura de ambos. Entonces, esto ocurriría a partir del 21 de diciembre del año 2012. Por eso las profecías no hablan del fin del mundo, sino el final de los tiempos, y para que haya un final de los tiempos, tendría que haber más de un tiempo. Ya. ¿Eso significa que estamos viviendo una especie de matriz, un tiempo paralelo? Bueno, esto ya lo he venido diciendo hace muchísimos años aquí en España y en varios países. Sin embargo, tú recordarás que el 3 de marzo de este año 2009, pues se informó que desde el gran detector de ondas gravitacionales de Hannover, pues un científico, Carl Hogan, el GEO-600 se llama este detector, pues habían captado ondas que provenían, en este caso, de los confines del universo y que les habían llevado a pensar, a deducir, que al parecer nosotros vivíamos en una especie de holograma. Ya, entonces, que esto lo digan los científicos, pues verdaderamente, pues interesante, porque de alguna manera confirma cosas que nosotros hemos venido recibiendo a través de canalizaciones y en contactos directos. Ya. ¿Crees que ha disminuido el interés por el mundo de los ómnibus y los intereses? O sea, al contrario, en el público ha aumentado. Lo que realmente ha aumentado es la negativa de parte de los medios de comunicación. Me refiero más a los canales de televisión, las radios, a poner horarios decentes a programas como el tuyo. Ya, este, cada vez cerrar, de la forma más cara posible, todo tipo de programas que permita realmente que la gente pueda hablar de estos temas, que pueda informarse de todos estos temas, ¿no? El caso de Jaime Maussan, también en México, es evidente. O sea, le iban pagando el sueldo para que no saliera en la televisión. O sea, lo tenían enganchado con el contrato y no sacaban sus programas. Ya. O sea, a pesar de que tenía un altísimo rating. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El caso de Juanjo Benítez, cuando sacó Planeta Encantado, que aparecía los días domingos a la una de la mañana. O sea, casi como diciendo, oye, no aparezcas, ¿no? Ya, afortunadamente nosotros, a pesar de las horas, sabes que hay mucha gente. Sí, yo lo sé. Cada día más. Y ahí el heroísmo de tu persona. Y de muchos de ustedes. No, de los que escuchan. De los que escuchan. Es decir que dices que hay un interés cada vez mayor. Hay mayor interés de parte del público y una mayor intención de ocultamiento de información por parte de quienes detentan el poder. Ya. Quizá estemos viviendo un momento importante, un momento especial, porque hay algunas declaraciones de astronautas, no uno, sino varios astronautas, que están diciendo lo que vieron en diferentes viajes. Y, por otro lado, muchos de los gobiernos están desclasificando sus documentos OVNI. Naturalmente, mira, a comienzos justamente de este año, el gobierno de Dinamarca, las Fuerzas Armadas de Dinamarca, liberaron 15.000 documentos secretos de encuentro de militares daneses con OVNIs, tanto en Groenlandia como en Dinamarca. El caso, por ejemplo, a los pocos días del primer ministro del Canadá, Stephen Harper, que dio la autorización para la liberación de 9.500 archivos secretos de encuentros de militares británicos, perdón, canadienses con OVNIs. Y después, al poco tiempo, también, el gobierno británico, el Ministerio de Defensa, liberó 1.200 documentos secretos en donde se habla de, el Ministerio de Defensa reconoce, ya que sus militares han tenido encuentros no con luces, sino con objetos gigantescos de forma de diamante. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya. No, el caso de Edgar Mitchell, como tú ya lo mencionabas, que hace poco nomás fue el último astronauta en pisar la luna, que declaró de que los extraterrestres existen, que el gobierno no lo sabe y que no tiene ninguna intención de liberar la información. Ya, muy curioso. Antes de pasar a la segunda parte del programa, Sixto, explícame eso de los cristales de cesio. De repente estáis en una reunión y se materializan cristales. Generalmente, bueno, el grupo nuestro, tú sabes, empezó a través de mensajes psicográficos de escritura automática. Es una forma de telepatía instrumentalizada. Veníamos practicando Hatha Yoga, Mantra Yoga, Meditación, y a través de todas esas técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación, tratamos de preisponernos para canalizar algún tipo de mensaje, y vino esto de la psicografía de la telepatía instrumentalizada. Y a través de esos mensajes psicográficos, pues comenzamos a canalizar los primeros mensajes de estos seres, Oxal, Godard, Culva, Zampiaca, Anitac, y estas salidas al campo. Pues en estas salidas al campo y todo, en algún determinado momento, estos seres nos dijeron que ellos iban a compartir con nosotros, pues, esto, ¿no? Era lo que ellos llaman lo que sale de cesio. Entonces, lo que vimos materializarse. Puede pasar dentro de una casa, pero generalmente ocurre más bien en salidas de campo, ¿no? Que se proyecta una luz encima de la gente que está ahí reunida. Y se ven materializarse en las palmas de las manos. O sea, lo primero que se ve realmente es que las manos se tornan totalmente fosforescentes. Luego, se forma como una especie como de niebla en las palmas de las manos. Luego, esto adquiere la forma como si fuera una bola de helado. Y después, como si fuera de escarcha, se estira y adquiere la forma como una pirámide. Entonces, cuando tú ya lo sientes, lo percibes, te pesa la mano, te quema, o sea, tú sientes el peso y a veces la forma y hasta muchas veces lo puedes ver con toda claridad. O la gente que está alrededor tuyo lo está viendo con mucha claridad y todo. Entonces, lo que sí ves y percibes que hay un fenómeno insólito, ¿no? Entonces, en ese momento tú cruzas las manos en el pecho y lo incorporas. El cesio es un metal alcalino que tiene un punto de fusión mucho más bajo que el cuerpo. Y se disuelve medio acuoso. En este caso es plasma, realmente, ¿no? Entonces, hay una incorporación de esto ya en los vehículos sutiles de la persona. Te entra adentro. Y sí, o sea, lo incorporas. Tú sientes como si verdaderamente te hubieses tragado un pedazo de pan o una semilla de oliva o de aceituna y que la tuvieras tragado ahí adentro, ¿no? Entonces, sientes claramente que algo te ha penetrado y que está adentro y que te permite como catalizar, bajar la intensidad de toda esa radiación extraordinaria que está viniendo del centro de la galaxia. Justamente ahora al final del ciclo cósmico, la energía del sol central de la galaxia, la energía de la luz violeta, del sol manásico, está llegando y está afectando nuestro sol, haciendo que el sol entre en convulsión, que se incrementen los tormentos solares y toda esa radiación está afectando al sol y a todos y cada uno nos presenta el sistema solar. La Tierra está hinchando, se está resquebrajando toda la corteza terrestre. Por eso, el cambio climático no es producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano. Eso está acelerando el proceso, pero no lo causa. La causa real es ese comportamiento anómal del sol y esa energía extraordinaria que está viniendo desde fuera, que está mutando a todo el sistema y que de alguna manera está apurando este tránsito de nuestro planeta y todo el sistema hacia la cuarta dimensión, hasta ese real tiempo del universo. Entonces, todas esas energías están llegando con mucha fuerza y están generando el aceleramiento también de la inversión de los polos del planeta, o sea, es una inversión magnética y cambios de todo tipo. Entonces, estos cristales lo que sirven realmente es para bajar la intensidad de toda esa radiación y aprovechar toda esa energía para incrementar tu percepción extrasensorial. ¿Y eso hay pruebas de, o sea, se ha filmado, se ha grabado, se ha fotografiado? Pues hemos tenido la oportunidad, como te digo, de que los periodistas que nos han acompañado vivan esa experiencia, igual que nosotros, y sean testigos y parciales objetivos no solamente de los encuentros programados, sino que también de la recepción y que lo hayan recibido ellos en carne propia. Ya, yo quiero vivir esa experiencia, ¿eh? Claro, bueno, se lo vamos a plantear a los días, no te preocupes. Vale. El Cendra, por acabar de definir, ¿qué es? ¿Cómo lo puedes...? El Cendra es un portal interdimensional. En el año 74, en el mes de junio, estas naves aparecieron en el desierto de Chilca, proyectaron a hacer luz como si fueran fogonazos, flashazos sobre el suelo, y se formó un domo luminoso, como de unos 10 metros de diámetro, que parpadeaba o que pulsaba. Entonces, vimos salir del interior de este domo luminoso a un ser antropomórfo humanoide, invitándonos a acercarnos. No fue nada fácil vencer el temor, nos acercamos, y al entrar dentro del domo de luz, la sensación fue de mareos, de náuseas, de vómitos, como todo el cuerpo se te quema, y dejas, realmente, la sensación puede ser muy desagradable en el primer momento, y la luz, realmente, no te permite ver. Hasta cuando tú ya te acostumbras a la luz, ya puedes ver a uno de estos seres ahí adentro. Entonces, existen varios tipos de Cendra. El Cendra 1, 2, que es este domo luminoso dorado, que si lo ves de costado, es escaso milímetros, pero si tú lo atraviesas, desapareces completamente. Entonces, el primero que vivió la experiencia esta, fui yo. A las dos semanas, entramos siete personas a un Cendra, y después, mucho de forma individual y de forma colectiva, repetimos la experiencia. Ahora, yo entro dentro del domo de luz, y de pronto me encuentro con este ser que me dice que lo voy a acompañar a Morlen, a Ganímez, a 600 millones de kilómetros de estancia de la Tierra, y que el tiempo que yo voy a vivir allí no corresponde al tiempo de acá. Yo estoy allá y calculo haber estado unos cuatro o cinco días allá. Cuando volví, habían pasado los casos 15 minutos. El tiempo suficiente como para que el grupo llegara y me viera a mí salir de la luz, ¿no? Y lo pudieron constatar. Después, otros también, posteriormente, vivieron las experiencias similares, tanto en grupo o de forma individual. Esto salió publicado en el primer libro de Juan José Benítez, OVNIS S.O.S. de la humanidad, del año 74. Pues tres años después, el 25 de abril del año 77, un cabo del ejército chileno vive la misma experiencia delante de un grupo de soldados, ven el domo luminoso delante, el soldado entra, el cabo Valdés entra dentro del domo luminoso, y cuando sale, 15 minutos después, tiene la barba que hacía varios días, y el reloj en fecha va adelantado en cinco días. Pero él conscientemente no ha recordado dónde había estado. Si recuerdas tú la novela de Carl Sagan, esta de contacto, que fue publicada en el año 96, y salió la película Contacto en el año 97, la profesora se pierde contacto con ella, fracción de segundo, y cuando se le recupera tenía 18 horas de grabación de estática. Pues hoy día los científicos, por la vía teórica o matemática, están llegando a la misma conclusión que nosotros por la vía empírica, por la experimentación directa. Ya, qué curioso. Dos y treinta y tres, una y treinta y tres en las Islas Canarias, seguimos adelante. Sisto Paz es esta noche nuestro invitado. Tenemos un teléfono y un premio, un concurso en marcha, cinco premios para sortear, 900-137-137, si queréis preguntarle esta locación llamada gratuita. Ahí vamos con más informaciones de que queremos que Sisto nos aclare y nos cuente. Era un fragmento de alguno de tus vídeos, Sisto. ¿Estás a gusto? ¿Estás bien? Sí, naturalmente, como siempre. Alegre. Es más que a gusto. Alegre. Lo has escuchado, ¿verdad? Naturalmente que sí. Y de todas maneras, para aquellos, para los oyentes que nos están escuchando, si entran al blog por internet, nuestro pasado extraterrestre, van a encontrar ustedes mayor cantidad de evidencias y vídeos sobre todo ese material. Yo quiero que nos cuentes aquí alguna más. Evidentemente Perú es un país, tiene suerte, un país fascinante. Las veces que lo hemos visitado nos hemos quedado alucinados de las cosas. Yo no sé si las líneas de Nazca serían una prueba de extraterrestres, pero evidentemente es algo magnífico cuando lo estás viendo. Para ti es una prueba clara, una muestra de que dejaron aquí esos seres que vinieron antes, ¿no? Bueno, primeramente, mira, he tenido la oportunidad de sobrevolar decenas de veces las líneas de Nazca. Ya conocer a los pilotos tanto de Aero Cóndor, Aero Ica, de todas las compañías aéreas que están... Carlitos Pacini y compañía. Así es. Y verdaderamente, pues, escucharlos a ellos también, contar sus experiencias, observaciones ovnis, sobre la zona y todo lo que se sabe. Ahora, date cuenta de que en las líneas de Nazca no solamente son figuras que aparecen en la cerámica antigua. Hay figuras y líneas y pistas. Hay colinas que han sido aplanadas, o sea, montañas, sobre todo en la zona de Palpa, porque en los últimos años se han ido descubriendo más figuras y se ha extendido realmente el área de las líneas en 600 kilómetros cuadrados. Ahora, como te digo, en la zona de Palpa hay colinas completas que han sido aplanadas, figuras realmente que son impresionantes porque dan la impresión desde el espacio de que fuera realmente un astropuerto. O sea, como que todo eso fue hecho a propósito hace miles de años, a sabiendas que algún día la humanidad desarrollaría la aeronáutica, la astronautica, y seríamos capaces de ver eso desde el cielo, y lo relacionaríamos inmediatamente como un lugar de embarque o desembarque. Entonces, sería uno de los tantos lugares en la Tierra que han sido marcados para que de pronto, en algún momento, se produzca ese encuentro definitivo entre extraterrestres y la humanidad. Ya. ¿Alguna otra prueba más en Sudamérica que hayan dejado Latinoamérica, que para ti sea algo muy claro, muy representativo? Bueno, mayormente lo que uno puede encontrar, o sea, yo no considero que estos seres han hecho por nosotros lo que nosotros podíamos hacer por nosotros mismos. Pienso que más bien lo que hicieron fue inspirarnos a nosotros a lograr determinado tipo de resultados. Como por ejemplo cuando se especula de las piedras de Saxaburman o de Machu Picchu. Machu Picchu y todo es totalmente de piedra, y las canteras están ahí mismo. Ya, pero estamos hablando realmente de que independientemente de las construcciones, que fueron hechas realmente con organización y mística, todas las ciudades de los incas estaban hechas para hacer vistas del cielo, a la manera de los nazca, perdón. El caso, por ejemplo, del Cusco, tenía la forma de un puma para hacer vistas del cielo. La ciudad de Ollantaytambo tenía forma de una mazorca de maíz para hacer vistas del cielo. El templo de Ollantaytambo tenía forma de dos llamas. La misma ciudad del Machu Picchu tenía la forma de un lagarto, y visto desde el Huayna Picchu tiene la forma de un cóndor con las alas desplegadas. ¿Por qué esa ansiedad o necesidad de hacer las edificaciones y sobre todo las ciudades en forma de animales para que pudieran ser fácilmente reconocibles desde el cielo? ¿Por quiénes y para qué? Ya. Contéstame tú. Pues precisamente por los visitantes del cielo, por estos seres que vinieron y prometieron volver algún día. Ya. Eso en Perú, en México, en algunos otros lugares, hay algún otro signo, las pirámides, no sé. Bueno, el asunto es que las pirámides y muchas de las, por ejemplo, en el caso de Pachacamac, cerca de Lima, pues la mayoría de los edificios están alineados astronómicamente. Hace poco, no más, hace pocas semanas atrás, tuve la oportunidad de conocer Caral. Esto es a 189 kilómetros al norte de Lima. Son pirámides que tienen entre 5.000 y 5.300 años de antigüedad. Estamos hablando de que son 3.000 años más antiguas que las pirámides mayas. Y son impresionantes. Es un campo de pirámides gigantesco al lado de un valle ya oculto, un lugar que es verdaderamente fascinante que todo el mundo debería conocer. Porque realmente las pirámides de Caral son de 5.000 a 5.300 años, igual que las de Bandurria y Aspero. Entonces ahora, sí, mucha publicidad con Machu Picchu, con Cusco, ya, pero realmente, hoy por hoy, o sea, la clave es ir a Caral. Porque tú ves que justamente el alineamiento de los edificios, de las estructuras, no solamente es un alineamiento astronómico, sino que realmente tendría siempre este comportamiento de que sean fácilmente visibles del cielo, por las formas que tienen los edificios. Caral, lo conocíamos, lo apuntamos para... Además, los invito a todos los radiovivientes que entren por internet y busquen la página de Caral para que vean realmente lo fascinante de todo esto. Es un descubrimiento que tiene poquitos años realmente haberse hecho. Todas esas pirámides estaban cubiertas de arena, y tienen una antigüedad impresionante. Estamos hablando de pirámides contemporáneas o anteriores, incluso las pirámides de Egipto, y hay contemporáneos a los Siguratzos y Curratu, de Sumeria y Mesopotamia. Es decir que, según tú, una teoría que es bastante extendida, hace mucho tiempo estuvieron por aquí, dejaron huellas, y sobre todo prometieron volver. Así es, ciertamente que sí. ¿Y esa vuelta está cercana? Naturalmente que sí, porque todo coincide que estamos acercándonos al final de un ciclo cósmico, de una gran transformación. El mundo no se va a acabar, se va a transformar, pero a partir de nuestra propia transformación, y realmente ellos lo que están anticipando con su presencia, pues son los cambios y grandes mutaciones que está sufriendo el planeta de forma acelerada. Vale, 2.41, 1.41 en las Islas Canarias, más datos adelantamos, más datos que queremos daros, que va a darnos nuestro invitado. Detrás de esa introducción seguimos. A fines de los años 70, empezaron a aparecer, primero en Australia y luego en sur de Inglaterra, unos extraños patrones sobre los campos de cereales. Eran unos círculos de unos 3 a 5 metros de diámetro, donde las espigas aparecían no rotas, sino acostadas, dobladas, en espiral hacia el centro de la figura. Y estas figuras se fueron tornando cada vez más grandes, más complejas y estéticamente mucho más bellas. Se les llamó los agroglifos, los crop circles, los círculos de los campos de cosecha. Y estas figuras, pues ya se conocían en la Edad Media, se les llamaban los círculos de las aves. Se había logrado observar la presencia de extrañas esferas luminosas revoloteando sobre los campos de cultivo del sur de Inglaterra y acompañados de un extraño zumbido. Precisamente en 1996, en la localidad de Oliver Castle, se logró videograbar esas esferitas revoloteando e imprimiendo, en fracciones de segundo, una figura impresionante en forma como de un ato. Son verberos mandalas, activadores de la conciencia humana. Todos ellos estarían tratando de darnos un mensaje, un mensaje del cielo en la tierra. Están apareciendo en más de 25 países. Y no solamente es el hecho de que aparecen las figuras, sino que hay esa extraña mutación en los cristales, los grandes espigas, había un desplazamiento magnetismo, una radiación que afectaba a las plantas. Y las plantas no están rotas, están dobladas en espirales en centro de la figura. Cuando el Parlamento Británico iba a destinar una partida significativa de dinero para la investigación seria de los aeroblifos, aparecieron dos ancianos jubilados ingleses, Dave Power y Doug Shirley, diciendo que ellos eran autores intelectuales y materiales las figuras. Que ellos de noche a oscuras, con un palito de una cuerda, o simplemente con una tabla, se ponían a aplastar las espigas. Y lo hicieron a plena luz del día, y durante varias horas hicieron un círculo ridículo, mal hecho, y delante de la BBC de Londres, y la conclusión fue de que sí se podía hacer. Aquí yo por lo menos acalló el interés del tema por la gente, ¿no? Naturalmente, pero cuando yo he tenido la oportunidad de estar en repetidas ocasiones en los lugares, y a veces llegando horas, pocas horas después de que se había formado alguno, pues hemos visto a los helicópteros del gobierno británico revoloteando encima de las figuras y tomándole fotos. Si supuestamente es solamente arte popular, pues no hay que perder el sentido de que le mande ese esfuerzo, ¿no? Ya. Y son curiosos ese vídeo también, que se ven esas pequeñas esferas sobrevolar por encima del círculo. Además porque no es el único vídeo al respecto. O sea, existen otros vídeos también de esferas luminosas ya movilizándose por estos campos. Y se ha llegado a decir, pero ridículamente, que eran pedazos de papel volando por el aire, ¿no? Cuando se ve realmente, claramente, la estructura en forma de esfera que incluso se acelera, se desacelera, y no es un papel lanzado al viento. Pero bueno, el asunto es el siguiente, y es que esto de los agrolifos ya existía el conocimiento y la aparición de ellos desde la Edad Media. Entonces, si son estos dos viejitos jubilados ingleses, verdaderamente son viejos. Son longevos, ¿eh? Claro, imagínate tú, porque si ya desde la Edad Media estaban apareciendo. Ahora, ¿cómo pueden estar apareciendo en más de 25 países? O es que les pagan demasiado, o sea, un muy buen sueldo a los jubilados allá en Inglaterra, o para que los fines de semana se estén yendo por 25 países a hacer figuras sobre los campos cereales. ¿Y por qué siempre sobre el campo de cereales? Porque una dieta alimenticia natural basada en cereales integrales puede revertir la mayoría de enfermedades que uno mismo se crea por una inadecuada alimentación. En los cereales tú encuentras los minerales que refuerzan todo el sistema inmunológico y que realmente permitirían que no seamos tan fácilmente vulnerables a los virus. Ya, es un mensaje, dice, es un mensaje del cielo, pero no acabamos de entenderlo. Llevan tantos años dejando pruebas. Es que verdaderamente es fácil de entenderlo, ¿ya? Solamente que hay que tratar de ampliar nuestra mente. Por ejemplo, te remito a uno de estos arbolipos que apareció en el año 2001 en la localidad de Alton Barnes. Resulta ser de que aparece el sistema solar, nuestro sistema solar. Aparece el Sol, la órbita de Mercurio con Mercurio, la órbita de Venus con Venus, la órbita de la Tierra sin la Tierra, la órbita de Marte con Marte, el cinturón de asteroides. ¿Por qué se olvidaron de colocar la Tierra en su órbita? Es que no se olvidaron. Lo que pasa es que en el real tiempo del universo no solamente no hay vida en la Tierra, ni siquiera hay Tierra. Por otro lado, en otros los arbolipos, tú vas a ver claramente una serie de espirales o como portales dimensionales que se están como uniendo entre sí. O sea, lo que están haciendo referencia es lo que tendría a ocurrir ahora al final del ciclo cósmico, aquí en tres años y meses. Que nadie está hablando del fin del mundo. Lo que estamos hablando es del final de un ciclo cósmico con grandes mutaciones y transformaciones. Ahora, la ventaja es que vamos a tener todos la oportunidad de verificarlo. A mí no me interesa pasar la historia y todo. Y si se demuestra porque me equivoqué, que esto fue un error y todo, pues qué bueno, me alegro realmente de que el tiempo también ayude a corregir y centrarnos en sensatez a los que de pronto estamos más locos que una cabra. Pero yo, de alguna manera, he visto confirmaciones tras confirmaciones de muchas cosas y considero que realmente esto no es un disparate y vamos a tener la oportunidad de verificarlo. Además, el tiempo pasa tan rápido. Evidentemente. Nos quedan menos de tres años para verificarlo. Déjame que te invite a escuchar una cosa que tiene que ver con los contactos antes de empezar a resumir para ir terminando. Verás, hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Si solo una de cada millón tuviera planetas y de esas en una de cada millón hubiera vida y si solo en una por millón de esas hubiera vida inteligente habría literalmente millones de civilizaciones. Si no fuera así, ¿cuánto espacio desaprovechado? No estamos solos, ¿no? Sería eso demasiado espacio desaprovechar para estar aquí solos en este universo, ¿no, Sisto? Ciertamente que sí. Infelizmente el tiempo no pasa por gusto. Ya viste tú, por ejemplo, que el año pasado, en el año 2008, José Gabriel Funes, la máxima autoridad astronómica del Vaticano, el astrónomo del Vaticano, jesuita él, del Observatorio de Casta y Gandolfo, declaró que el Vaticano reconoce la vida extraterrestre, que es tan lícito para un católico creer en Dios como creen los extraterrestres. Los tiempos cambian. También recordarás que el año pasado, pues allá por el mes de junio del año pasado, pues Fran Drake, el amigo de Carl Sagan, el presidente del Instituto CETI, que estuvo en Barcelona, él declaró que cada vez estamos más cerca gracias a la tecnología de un posible contacto extraterrestre y que él personalmente se ha convencido de que en nuestra galaxia deben haber por lo menos unas 10.000 civilizaciones altamente desarrolladas. Ahora, obviamente, pues, querer comunicarse con ondas de radio, con civilizaciones altamente desarrolladas, es como que en la época el celular o el fax o el internet quiera comunicarte con señales de humo, pues. Ya. Tengo la mesa llena de mensajes para ti y preguntas. Vas a tener... Te quedas unos días más en España, ¿no? Sí, me quedo todavía. Y ustedes pueden comunicarse conmigo al 658... Espera, espera. Sí. Que cojan lápiz y papel que seguramente luego lo damos. Todavía déjame tres minutos, cinco minutos más contigo. Lisset de Montevideo, de Saluda, dice que te quieren ver por Uruguay. Dicen, preguntan si los extraterrestres se han experimentado con los humanos. Sé muy breve, si puedes, en las respuestas. Pues, ciertamente que sí. O sea, la sola existencia del ser humano sobre la faz de la Tierra es el resultado de más de un experimento genético extraterrestre. Dicen que si los ovnis, supongo que los heteros, los extraterrestres, pueden manifestarse de otras formas que no sean platidos volantes. Naturalmente que sí. O sea, hay formas de lo más diversas. Incluso las naves tienen unas... Algunas de ellas pueden utilizar una suerte de camuflaje de manera de una nube. Por eso ha habido aviones comerciales, pilotos comerciales que han denunciado que detrás de nubes extrañas y todos se han encontrado realmente con objetos insólitos. Ya. Pregunta también un supuesto asteroide que orbita... Es una órbita errática de nombre Ercobulus que los científicos han detectado que puede chocar contra la Tierra. ¿Para qué piensas de esto? Pues que no, que no. Que existe el peligro. Realmente vivimos en un universo dinámico. Cualquier cosa podría pasar, pero Ercobulus como tal, tal como se ha profetizado, tal como se ha interpretado. Y todo, pues no, o sea, mayormente considero que no sería tal cual. Ya. Preguntan también... Preguntan que cuando hablas de la conexión cósmica, ¿por qué no hablas de Buda y Mahoma y solo te centras en Jesús y en la Biblia? Bueno, pues generalmente cuando estoy con budistas hablo de Buda, cuando estoy con musulmanes hablo de Mahoma. Ya. Y dice que tiene la sensación de ser el fruto abandonado de un experimento de niños que por desgracia aún funciona. Pues eso es cierto. Graciela de Valencia. Pues tal cual. Y que no hemos puesto la suficiente velocidad de avance espiritual para darnos prisa en esta evolución. Bueno, la ventaja es que no se necesita mucha gente para que el mundo cambie. O sea, ya el Apocalipsis capítulo 7 hablaba estadísticamente de 144.000 personas. Ya. Así es. Y los indios Hopi, los indios Pueblos también hablaban de 144.000 danzantes del sol que tenían que mantenerse danzando durante la terrible noche oscura de la humanidad. Hoy día los científicos, a través de la estadística, nos hablan de la raíz cuadrada del total del colectivo del ser humano. Si somos 6.500 millones de individuos se necesitarían solamente para conseguir el cambio pues 80.623 personas. Ahora, para que el cambio sea irreversible sería el doble. Y nos acercamos al número estadístico de 144.000. Curioso. Por eso estamos últimamente diciendo que necesitábamos ser más precisamente por una de las claves de ese futuro. Acabas de darnos una de las claves que queríamos. Si esto, ¿cómo va a ser el futuro? Desde tu punto de vista. Tres minutos, cuatro minutos nos quedan. Grandes cambios, terribles cambios a nivel planetario, sobre todo a nivel político internacional entre septiembre y octubre de este año. Espera, espera, espera. ¿Septiembre, octubre de este año? ¿Grandes cambios qué? ¿Grandes cambios qué? Sí, grandes cambios a nivel político, ya muy violentos. O sea, hay posibilidades realmente de cosas muy violentas y muy terribles para entre septiembre y octubre de este año. Ahora, las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir. Por todo lado, en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, va a haber un desembalse de información por parte de los gobiernos y las religiones que la gente no va a saber ni qué creen ni qué pensar. Se va a producir verdaderamente un verdadero catástrofe. No sé, una verdadera catástrofe, un catástrofe de fe. La gente no va a saber, como digo, en qué creen ni en qué pensar. ¿Y qué tiene que ver todo eso con el 2012, con los mayas? ¿Hay alguna relación? Pues que lo único que puede asegurar que la humanidad acompañe el tránsito dimensional del planeta Tierra hacia la cuarta dimensión y este gran salto evolutivo es que accedamos a la información. Jesús mismo decía, yo os daré la verdad y la verdad os liberará. O sea, ¿de qué? Del único original pecado que la humanidad arrastra, que es la ignorancia. Sistemáticamente, a lo largo de toda la historia, se han ido destruyendo todos los archivos del conocimiento humano para que el ser humano viva ignorante de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. ¿Qué pasó en la guerra de Irak? Se incendió la biblioteca de Bagdad y se saqueó el Museo Arqueológico del Bagdad justo cuando empezaban a decodificar todas las tablillas de arcilla, de escritura ideográfica, simbólica, sumeria, cuneiforme, Acadia, Babilonia, Siria y Persa. ¿Y para cuándo ese contacto? ¿Para cuándo el regreso de Quetzalcóatl, de Kukulcán, de los dioses de la antigüedad que prometieron? A partir del 2012, o sea, a partir de finales del 2012, en cualquier momento, porque se inicia el milenio, un milenio de paz, en donde la humanidad, en la medida en que aprenda a vivir, a convivir consigo misma y con la naturaleza, pues ve el gran salto. Yo pienso que estos tres años y medio van a ser los más duros, difíciles de la historia de la humanidad, pero también los más extraordinarios y maravillosos. Ya, ¿y qué podemos hacer, Sisto? ¿Qué puede hacer la gente que nos está escuchando, qué puedo hacer yo, qué podemos hacer nosotros para empujar ese cambio, para estar preparados, para tener conciencia? Has dicho una de las claves, informarse. ¿Qué más? La otra es cambiar uno. O sea, que realmente, lo que hay que hacer es generar el factor dominó, la reacción en cadena. Para que las cosas cambien a nivel planetario, uno tiene que cambiar. Recordemos esas siete leyes y principios universales que enseñó Hermes Trimegistro, ¿no? El principio del mentalismo que últimamente lo han marqueteado con esto de la ley del secreto, ¿no? Este, que la ley de atracción que uno puede atraer sobre su vida de acuerdo a la frecuencia de sus pensamientos. Pero es otra cosa del principio del mentalismo. Uno puede crear lo que cree. Si nosotros creemos en cosas positivas, atraemos nuestra vida circunstancias y situaciones positivas. Si por el contrario, nos vamos a llevar por el fatalismo, el pesimismo, la negatividad, nuestra vida va a ser un fiel reflejo de ese estado mental alterado. La segunda ley es el principio de correspondencia, así como es arriba, así es abajo y viceversa. ¿Quieres saber cómo funciona el universo? Conócete a ti mismo. ¿Quieres que el universo cambie? Cambia tú. Ya. ¿Y el cambio de 144.000 personas puede provocar que se cambie la conciencia del resto de la gente? Naturalmente que sí. O sea, ya te digo, se inicia una reacción en cadena que después es imparable. ¿Así de fácil? Pues, más difícil es no hacerlo. Curioso. ¿Algún consejo Sisto para estos próximos tiempos de tribulaciones que nos esperan? Sí. Me tocó estar precisamente durante todo el mes de abril en México y en las conferencias que di y en los programas de televisión a los que asistí en medio del virus de la influenza. Le decía a la gente lo mismo. Más mortal que un virus es el miedo. Bueno, a punto de despedirte Sisto. Tenemos primero una cita contigo en Perú para ir a Chilca. Claro que sí. Te voy a mandar nuestros datos para que nos tengas ahí fichados para cuando hagas otra reunión. Queremos estar ahí. De todas maneras, claro que sí. Si Dios quiere. Queremos que nos envíes el libro y queremos que nos digas qué vas a hacer en este restante tiempo que vas a estar en España que a lo mejor volvemos a conectar contigo en otro momento. Claro que sí. Voy a estar todavía las próximas dos semanas tanto en Lérida como en Huesca y ustedes me pueden ubicar en el teléfono 658-40-9082 658-40-9082 me pueden ustedes ubicar y también si quieren también acceder a más información entren ustedes al portal de nuestro pasado extraterrestre y va a encontrar cantidad de información muy 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 interesante y en YouTube directamente también muchos de los videos pues donde hablo de todas estas cosas incluso del plan cósmico. Nuestro pasado extraterrestre Así es. Sí, esto ha sido un placer te deseo lo mejor a ti y a tu familia que nos sigamos viendo que tengamos muchas oportunidades de contar cosas en la radio en los medios de comunicación y que podamos compartir por ahí experiencias. Gracias Miguel y recordarles a todos que tanto en Amazon Books como en Barnes & Noble que son las grandes librerías por internet ponen ustedes mi nombre es Sixto Paz y pueden acceder y adquirir por internet pues algunos de los 13 libros que tengo publicados. Un fuerte abrazo espero verte pronto. Gracias, un abrazo también. Hasta luego. Dijiste que venías a salvarnos Dije que venía a salvar la Tierra Vienes a salvar la Tierra de nosotros a salvar la Tierra de nosotros No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie ¿Qué insinúas? Si la Tierra muere moriréis pero si morís la Tierra sobrevive solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas No puedes hacerlo Y este no permitiremos que perezca Cambiaremos Aún podemos arreglar las cosas Hemos observado y aguardado esperando que cambiárais Por favor Habéis llegado a un punto límite Por favor Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad No lo hagas Por favor Podemos cambiar Podemos hacerlo La decisión está tomada